Música Dos colores de la primavera Dos colores que son muy bonitas Dos colores de la primavera Dos colores me gustan colores Música Azul like the sky in the morning when I wake Amorillo like the sun so warm and bright Blanco like the clouds and the pictures that they make Rojo like the birds that stay to fly Dos colores de la primavera Dos colores que son muy bonitas Dos colores de la primavera Dos colores me gustan colores Música Dos colores de la primavera Dos colores que son muy bonitas Dos colores de la primavera Dos colores me gustan colores Dos colores de la primavera Dos colores que son muy bonitas Dos colores de la primavera Dos colores me gustan colores Dos colores de la primavera Gracias por ver el video.